El Colibrí del Sol sí que voló alto durante el año 2019. En las competencias oficiales del calendario del Trail Running a nivel departamental, nacional e incluso en el ámbito internacional, el de Urrao siempre fue protagonista, lo que le permitió que recibiera un sentido y justo reconocimiento. El año pasado fue un buen año para mí en el deporte, en el atletismo de montaña. Pues aparte de lo que fue la participación en Europa y buenas carreras en Colombia, hubo al final del año un premio entregado por Trail Running Colombia, que se llama nuestro premio, nuestro Trail 2019, el cual fue ganado por mí o fue entregado a mí un reconocimiento por haber sido el mejor corredor de Trail del 2019. Su excelente desempeño sigue vigente. Para el 2020 empezó con pie derecho. Ya asumió el primer reto en la competencia de los Trotones Trail en Caldas, Antioquia, donde participó de los 21 kilómetros, donde terminó como líder de la competencia en su categoría y cuarto en la general. El domingo pasado, el 26 de enero, tuve la fortuna de estar en la carrera que organiza mi club en Medellín, Club Los Trotones, y a pesar de que llevábamos escasas dos semanas de preparación, pude alcanzar el cuarto puesto en la general y el primer lugar en la categoría. Lo más importante fue probar el pie que me dejó correr, que no tuve ningún problema durante la competencia. Entonces eso nos deja tranquilos porque yo creo que podemos seguir trabajando a fondo para lo que viene este año. Bueno, yo creo que este es un reconocimiento a una labor cumplida con bastantes dificultades, pero gracias a Dios todo va a ser bien. Es un reconocimiento a mis patrocinadores, a mi familia, a todo el pueblo urraeño y a todas las personas que han compartido su generosidad conmigo. Empieza el calendario 2020 con muchas motivaciones para el atleta del Valle del Penderisco. Febrero tendrá nuevos retos para este gran embajador del deporte. Los invitamos a darle su apoyo.